La historia del mundo del fuchipol a cargo del Chavito Fuc. Chavos, ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo están? Bueno, el próximo domingo, como todos saben, y mucho más aquí en este estudio, juegan River y Boca. ¿Vamos a hacer algún acuerdo? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer algún acuerdo? Deberíamos. ¿Son ellos o nosotros? Deberíamos. Eso es lo que tenemos que evitar, el discurso del odio. Sí. ¿Entendés? Fijémonos. Voy a hacer una corrección, si me permiten. Sí, por favor. Boca y River juegan. Sí, sí. En la bombonera. 17 horas en la bombonera. Deberíamos hacer algún tipo de acuerdo. Un pacto de no agresión. Ajá. Simplemente, tal vez, el lunes describir el resultado y no decir nada. Ajá. Que nadie le grite al otro. Nadie haga, nadie adjetive, por ejemplo. Ajá. Después establecemos bien cuáles serían los cuatro o cinco puntos. Ok, pensalo. Muy bien. Ahora hay una duda. ¿Y fuera del aire? No, también. El pacto tiene que ser total. Ok. Bien. Se va a jugar en el estadio Alberto José Armando. No digan más, esto sí, si alguno comete el error. Alberto Jacinto Armando. Jacinto Armando era un dirigente de Huracán. Alberto J. Armando, la J es de José, no de Jacinto. Excelente, Chavito. Primer dato. Excelente aclaración. Pum. En cada oración un dato. 20 segundos, pum, un dato. Esto es una clase de TEA. Es así. Bien. Así aprendimos nosotros. Alberto José Armando es el nombre del estadio de Boca. Boca. Y Antonio Vespucio Liberti es el nombre del estadio de River. Correcto. De ellos dos vamos a hablar, vamos a tocarlos, vamos a rozarlos. Fueron dos grandes dirigentes. Antonio Liberti, entre otras cosas, es el dirigente que más tiempo estuvo en la presidencia de River en la historia. Estuvo 20 años interrumpido, digamos. La cosa que nos gusta a nosotros. Infran, Ángela Merkel, Liberti. Claro, exacto. Pero hizo varias cosas Liberti, por ejemplo. Si la gente te quiere y te vota. Así es, papá. Por ejemplo, Liberti hizo el estadio Monumental. Hizo el estadio Monumental. River estaba frente a lo que hoy es la TV pública. En esa plaza estaba el estadio de River. Hay un monolito ahí que lo recuerda. Un enorme estadio de 40, 50 mil personas. Un estadio de madera, de tablones. El de Tagle. Que le costó, Alvear y Tagle. Lo que pasa es que ahora sería Libertador y Tagle. Claro. Porque en ese tiempo Alvear era Libertador y Alvear. Así es. El arquitecto perdió la licencia al hacer ese estadio. Porque traspasó la línea de catastro. Alguna cosa, violó alguna regla. Indispensable era para poder terminar el estadio. El de lado de Armando. Armando estuvo 20 años de corrido. Del 60 al 80. Pero antes de antes. Armando entró a la Ford. Es de un pueblo del interior de Santa Fe, Armando. Entró a la empresa Ford. La de autos. Como cadete. Y fue creciendo hasta tener muchas agencias. Incluso conoció a Henry Ford. Hacía negocios directamente con Henry Ford. Y fue uno de los primeros dirigentes, sino el primero, que le dio premios a los jugadores. Por ganar, por hacer un gol. Le daba autos. El famoso Ford Falcon. Armando se los daba. Liberti tenía, era más modesto. Tiene una familia que hacía soda. Soda. Los sifones de vidrio con el tapón de metal hacía soda Liberti. Liberti fue jugador de River primero. Y después fue una especie de maestranza. Ayudaba llevando cosas. Y terminó siendo presidente, uno de los presidentes más influyentes de la historia de River. ¿Por qué los nombro? En 1958, en Suecia, Argentina, la selección argentina, vivió lo que se conoce en la historia como el desastre de Suecia. Argentina, incluso por decisiones políticas, Perón, por ejemplo, estaba enfrentado con Brasil. Por eso no jugamos el Mundial del 50. Tampoco fuimos el del 54, por decisión del presidente o del gobierno de entonces. El Mundial, tampoco hubo mundiales en la época de la Segunda Guerra. Hubo en el 38 y después paramos hasta el 50, porque en el medio estuvo la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedamos muy lejos de la competencia internacional. Internacional con Europa, ¿no? Hashtag aislados del mundo. Quedamos aislados. El país creció, el graneo del mundo, como hablábamos la otra vez. Sí. Como dijiste vos de Granners, no sé cuánto. Of the world, ahora te has dicho. Sí, algo así dijiste. Alguna traducción muy acertada, probablemente. Pero el del fútbol nos quedamos atrás. Fue un error en el Mundial de Brasil. Podíamos haber llevado un gran equipo. Y al de Suiza también, el que ganaron los húngaros, el que ganaron los alemanes jugando con los húngaros. Entonces llegamos al 58, muy aislados, muy lejanos, desde el 34 que nos jugamos al Mundial. Entonces, incluso las camisetas, no se usaban más las casacas, que son como camisas, sino que se usaban camisetas pegadas. Viajó la Bruna al Mundial del 58, que la Bruna tiene 39 años. Fue durante mucho tiempo el jugador más veterano convocado a la selección. Pero estábamos tan aislados que creímos que con los jugadores de acá, los jugadores locales, nos iba a alcanzar. Nos dieron un cachetazo muy grande. Nos pasaron por encima en dinámica, en organización, en un montón de cosas. Terminamos perdiendo 6 a 1 con Checoslovaquia. Hasta el punto que durante dos años bajó como nunca la asistencia de público a los estadios. Los jugadores de ese equipo, inclusive glorias como Amadeo Carrizo, fueron recibidos a monedazos al regreso de la Ezeiza. La moneda de un peso era enorme, te pegó un monedazo en la cabeza, te abría la cabeza. Era una forma de ahorro también. Entonces en 1960, Liberti y Armando, por eso los nombré, que tenían una muy buena relación entre ellos, se juntaron y dijeron, algo tenemos que hacer. Se nos cae el negocio. Porque el fútbol a esa altura ya era un negocio no tan grande como hoy, pero era un negocio. El fútbol argentino tenía sus figuras acá, se iba alguno, sí, Boris se había ido, por ejemplo. Pero no se iban todos, como pasa ahora. Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que traer futbolistas de prestigio. ¿Quién es el último campeón del mundo? Brasil. Bueno, vamos a Brasil a buscar jugadores. Vamos. En 1960, Boca trajo a un zaguero llamado Edson Dos Santos, y a un delantero, que aún hoy es el jugador de Boca que más goles le hizo a River en los clásicos, llamado Paulo Valentín. River trajo a Paulinho y trajo algunos peruanos. Porque, a ver, pasó esto. En el Mundial pasó esto que te dije, lo ganó Brasil. Y al año siguiente, en Buenos Aires, se jugó un campeonato sudamericano, la de hoy es la Copa América, la ganó Perú. Ah, ok. Entonces empezaron a traer jugadores brasileños y peruanos. River trajo, además de este tal Paulinho, que jugó un año después, lo dieron a Estudiantes de la Plata, trajo a Juan Joya, que fue una gloria de Peñarol. Juan Joya fue descartado por River, no anduvo bien, y terminó siendo uno de sus verdugos en el año 66, en la famosa final que River pierde con Peñarol. Y Gómez Sánchez, un win derecho también que jugó para Perú. Me quedé pensando porque este fue el año 60. Empezaron a traer jugadores. Boca trajo a un entrenador brasileño, nada menos que a Vicente Feola. Ustedes vean quién, carajo. Vicente Feola había sido el entrenador campeón del mundo de Brasil 58. Es como si el año que viene Boca trajera a Tite, el entrenador. Digo, para que ustedes tengan una idea. Claro. River trajo a un argentino, pero un argentino criado futbolísticamente en Brasil, llamado Alejandro Galán y al que conocíamos en el mundo del fútbol como Jim López. En el año 61 se jugó un octogonal de verano acá y jugaron equipos brasileños. Entonces River, lo distinto que es a hoy, River trajo a Decio y Delem, que eran jugadores del Vasco de la Gama. Delem es el famoso del penal. Delem se quedó a vivir acá y fue un genial formador de futbolistas. Formador, jugador, sí. Los Saviola, todos los Ortega, Saviola y Marto, eso pasaron por Delem, ¿no? Exactamente. Decio y Delem jugaban en el Vasco de la Gama. Moazir jugaba en Flamengo, trajo a un volante derecho que jugaba en Flamengo. Y trajo un tal Roberto Fernando Frejuelo, que era el güey izquierdo del San Pablo y era conocido simplemente como Roberto. Esto por el lado de River. Boca trajo a dos peruanos también. Víctor Benítez y Miguel Ángel Loaiza. Loaiza era un gambeteador que también jugó en River y terminó jugando creo que en Rosario Central, si no recuerdo mal. Ya se fue apagando. River trajo en el 63 a un jugador que estaba en Jules llamado Conceizao, que jugó un solo año y no le fue bien. Boca trajo, porque también hubo buenos jugadores en todos estos brasileños. Ya nombré a Valentín. Trajo a Orlando Pecaña de Carvalho, que era un brasileño que jugaba recio, jugaba duro, llamado solamente Orlando. Si ustedes escucharon la anécdota del Bambino Veira, que se cayó y hizo así con los revólveres, como apuntándole a que le pegó, era con Orlando. Dino Sani, que alguna vez fue entrenador de Boca, un número 5 muy virtuoso, que jugaba en San Pablo, y a un tal Mauriño. Ok. Un tal Mauriño. En el 62, Boca trajo a un futbolista del Santos de Pelé. Para que ustedes vean cómo fueron y fueron con billeteras, trajeron jugadores importantes. O sea, que entre el 60 y el 62, el 63, River y Boca fueron a buscar muchos jugadores afuera. Es una época llamada al fútbol espectáculo. Ajá. Este trajo Almir Moraes Albuquerque, un jugador muy talentoso, pero con muchos problemas fuera de la cancha, hasta el punto que murió poco tiempo después de sobredosis. Ok. Es una época, Chavo, muy conflictiva políticamente, los 60, 50, digamos, desde la Revolución Hidratadora para acá. O sea, pero económicamente al país le iba muy bien. Es una época del desarrollismo, florecieron las industrias, se establecieron las automotrices en Córdoba. Era una época de plata. Sí, por eso. Y mirá, en el año 63, Boca termina trayendo a un tal Aires Moray, el hermano de Almir, Aires Moray, Albuquerque, que le hizo un gol a River en 1975, pero no trascendió mucho. Voy a contar algo más. River y Boca fueron, Armando y Liberti, fueron a Europa a buscar jugadores. Le fueron a tocar la puerta al Real Madrid. River trajo a un delantero español llamado José García Castro. Taca, taca la pusimos. Sí, sí. Un tal Pepillo. Ah, sí. Pepillo. Pepillo. Había jugado en Sevilla, era una estrella de Sevilla. Estaba en el Real Madrid, después volvió a jugar en España. Intentó traer a Ladislao Kubala, una gloria del fútbol húngaro. ¿Polaco? No, húngaro. Que dejó Hungría por la revolución de 1956, se fue a Barcelona, era una estrella de Barcelona, y solamente no vino, porque Barcelona pasó el turno de lo que ahora es la Champions, y entonces era la Copa de Campeones. Y después River, para terminar su derrotero de Nuevo Rico, fue a buscar a un tal Roger Piantoní. Ustedes me dirán, ¿quién carajo es? Estrella del fútbol francés del Mundial 58. Que no vino, porque en ese momento seleccionó el goleador de 58, que también jugaba en Reims, el cuadro donde brilló Carlos Bianchi, se llamaba Joss Fontaine. Si vinieron a la historia del Mundial, seguramente les va a aparecer en algún momento, porque durante mucho tiempo, hasta, primero hasta, este, Kloss, y después, ¿cómo se llama el alemán? Me pierdo. ¿Pero el Lapp Klosset? Klosset. Pero hasta Klosset. Y después hasta Ronaldo, fue el jugador que más goles había convertido en los Mundiales. Era bueno. Pero seleccionó, entonces necesitaban a Piantoni. ¿Qué más? Boca fue a buscar a Grifa, que era una estrella del Atlético de Madrid, no lo pudo traer. River trajo a este tal Pepillo, y en 1961 se dio el caso, lo tengo por acá, que jugaron 10 extranjeros sobre 22 jugadores. El clásico. Sí, el clásico. Era como un Barcelona-Real Madrid. Exactamente, el clásico. El clásico jugaron, eran 5 extranjeros del lado de River, curiosamente, toda la línea delantera de River, en ese momento eran 5, eran todos extranjeros. Domingo Pérez, Moacir, brasileño Pepillo, el español del que les hablé, Delem y Roberto. ¿Y en Boca? Y en Boca los extranjeros eran el peruano Benítez, y después 4 brasileños. Orlando, Dino, Valentín, que eran titulares, y jugó ese día Maurinho, porque estaba lesionado Ernesto Grillo. ¿Y ese partido récord de cantidad de extranjeros entre River y Boca? Además, los 4 goles fueron de extranjeros, terminó 2 a 2 el partido. Ah, ok. Un gol de Benítez, un gol de Moacir, los 2 goles de River fueron de tiro libre. Un gol de Valentín y un gol de Pepillo. 10 jugadores, con la sigla, para que los veteranos tengan una idea, Pancho Lombardo, una gloria de Boca, un jugador que jugaba de 4, digamos, para decirlo en términos que se entiendan, estaba jugando para River porque Boca lo dejó libre, y enojado con Boca se fue a jugar a River. O sea que terminó 2 a 2. Ese clásico es muy recordado, insisto, porque tuvo 10 extranjeros, porque todos los goles fueron extranjeros, y porque marcó una época que Armando y Liberti llamaron el fútbol espectáculo, y que terminó sin pena ni gloria, porque los extranjeros que trajeron, salvo excepciones, no fueron buenos. No rindieron. No, no. Pero teníamos buena cantera acá. Claro. Y así es. Hubo muchos jugadores nuestros, por eso también fueron criticados los dos, porque muchos jugadores locales tuvieron que irse. Claro. Tuvieron que irse a jugar a otros lados, y los extranjeros le ocuparon el lugar. Así que bueno, esto no tiene nada que ver con xenofobia, mucho menos, pero hay muchos jugadores que surgían, y no, pero ¿sabes qué pasa? Que trajeron goles malos. Sí, sí. Jugadores caros, caros, y a Javier un montón. No hay un límite de extranjeros por equipo. Ahora sí. ¿Cuánto es el límite? Ahora creo que son cinco en el plantel. Lo que pasa es que hay muchos que se terminan nacionalizando, porque River de la Cruz no ocupa plaza extranjero. Fabra no ocupa plaza extranjero tampoco. Claro, claro. Bueno, es una historia que tiene que ver con el clásico, que es poco conocida, pero que tiene nombres realmente muy, muy importantes. Chavito, el domingo entonces 17 horas juegan en la Bombonera el club atlético River Plate. En realidad, el orden es inverso, Boca Juniors versus el club atlético River Plate. Chavito, gracias por esta historia. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Igualmente. Igualmente, buenas noches. Gracias.